¿Qué es el objetivo de la profesionalización y el trabajo del escritor de cine? Claro, está dedicado a todos aquellos que ya de alguna forma tienen ese oficio, esa profesión de escribir, guión cinematográfico en principio, pero también está dirigido a estudiantes de carreras, de todas las diferentes carreras que puedan tener relación. Está pensado, está diseñado a hacer paneles de discusión, mesas redondas y conferencias magistrales. Va a estar con nosotros en una charla Vicente Liñero, el maestro Vicente Liñero y Guillermo Arriaga. Ellos van a estar en una mesa en particular. También va a estar Carlos Cuarón, va a estar Beatriz Novaro, Roberto Schneider, en otra actividad, Ángeles Mastresa. El encuentro está dividido como en cuatro módulos. El primero sería como un panorama general de la escritura para cine en Iberoamérica, donde hablaremos de industria y mercado, del tipo de historias que contamos, del papel del guionista de cine en la cultura iberoamericana y en general así como de todo este panorama. El segundo punto es el arte de escribir historias en el cine iberoamericano. Aquí es como una cuestión más teórica, más reflexiva sobre narrativa, dramaturgia. El tercer punto es legislación cinematográfica y derechos de autor en Iberoamérica. Y el cuarto es la política para la escritura de cine y el mercado en Iberoamérica.